No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo 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 Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Desacatado Empatiado Música 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 en la botella para arriba siempre la movilidad tenemos prendida vamos a darle hasta que se haga de día sigo rulito que es la mía salió el sol el alcohol impréndelo esto se salió de control y síguelo prepara y agua pa' la seca todo el mundo en partilla en la discoteca prepara y agua pa' la seca todo el mundo en partilla en la discoteca en partillao y 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 momento que el tiempo se acaba y para atrás no verán bebiendo, fumando y jodiendo sigo vacilando de party todos los días y síguelo y síguelo bepa y agua pa la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca bepa y agua pa la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca desacatado empatillado y síguelo y síguelo y síguelo y síguelo Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167. Miento, si te digo que en ti no ando pensando, y si no sabes lo que estás haciendo, te llamo Pero me salió ocupado, wow, tú me robaste el corazón como un criminal, bebé yo no puedo negarlo, esto que siento por ti no puede ser legal, ah, criminal, cree criminal, tu estilo de flow, baby, muy criminal, criminal, muy criminal, ah, criminal, ah, criminal, cree criminal, tu estilo de flow, mami, muy criminal, criminal, cree criminal, ah, criminal, ah, criminal, ya tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar, tú me dices que yo me dejo llevar, será porque tienes un flow demasiado de criminal, criminal, baby, si miras no lo he visto por ahí, que solo la mire de lejito, y se ponga así salvaje, báilame, pero con coraje, y deja que te apita acá que te sube el traje. Miento, si te digo que en ti no ando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo, te llamo pero me salió ocupado, oh, oh, tú me robaste el corazón como un criminal, bebé yo no puedo negarlo, esto que siento por ti no puede ser legal, ah, criminal, cree criminal, tu estilo de flow, baby, muy criminal, criminal, muy criminal, ah, criminal, cree criminal, ah, criminal, criminal, cree criminal, tu estilo de flow, mami, muy criminal, criminal, cree criminal, ah, como tú lo haces, rompe la ley, tú eres un delito que yo quiero cometer, si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver, para mí un problema que no quiero resolver, no, tú me encantas, yo no te quiero mentir, tú tú eres para mí, no te quiero compartir, sin mala maña, la cosa se nos daña, tú, no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña. criminal, tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar, tú me dices que yo me dejo llevar, seré porque tienes un flow demasiado de criminal, baby, criminal, cree criminal, tu estilo de flow, baby, muy criminal, 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 Uh criminal, eh, Kriminal, K favorable, eh criminal,ração, criminal, muy criminal, criminal, Donald, religion, feelings, blockade, volví na, n. na, na, na la fórmula Música Música Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la lligua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice Choque rico Y hacerle echar que el pantalón Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Que soy culo desde lejos yo lo veo Desde que entras se te guste baby lo leo Tus fotos dicen que no son igual no lo creo Ay mami dale solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde vi Ay mami dale solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Juremente en la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse las esposas sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos pero voy a café De perra medallo Ponte el chimbito y le caigo Capiamo un feeling en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe Mami tú solo escribe Mami yo tú vives Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Lenito Bares baby Lenito Bares baby Obie on the drum En esta bares baby Dímelo bless Obie on the drum Obie Condero Bendecido Bendito Allo Da ución Yo 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 ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño, seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho, yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos sería más la pareja del siglo, con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba, simplemente todo arra quedó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba, yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño, seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño cuando te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Y a mí el no tenerte me hace daño Gracias.